muy buenas amigos la paz con vosotros bienvenidos otra vez a mi canal hace mucho tiempo que no subía pero esta vez vengo con un vídeo que tenía muchas ganas de hacer sobre uno de los animes de mis animes favoritos Death Note Death Note es un clásico del manga japonés es además una serie que está cargada con una enseñanza muy profunda acerca del corazón humano una mañana cotidiana de curso académico Yagami Light un joven casi universitario ve cómo desciende del cielo un cuaderno negro un blog de notas lleno de interés y de curiosidad se acerca al patio de la escuela y lo recoge en sus tapas de escrito Death Note y en su interior observa unas instrucciones si el poseedor del Death Note escribe el nombre de una persona está morirá Yagami Light algo incrédulo guarda el cuaderno en su mochila y se va a su casa en el camino se encuentra con una chica que está siendo agredida por unos malhechores y visto en esta circunstancia coge la libreta saca el bolígrafo escribe el nombre de los malhechores que están saliendo por las noticias y a los pocos segundos mueren si a ti te llegara este cuaderno lo usarías te hago la pregunta totalmente en serio en un principio cualquiera podría pensar que esto este cuaderno es algo muy peligroso y que lo mejor lo más prudente lo más sensato sería deshacernos de él matar está mal es inmoral y nos tendría muchos problemas si es verdad pero vamos a pensarlo bien despacio miremos en el profundo de corazón usaríamos este cuaderno simplemente sería como pulsar un botón igualmente nos podría dar miedo porque hacer mal a nadie sin embargo yagami light encerrado en el cuarto de su habitación decide convertirse en el juez de la humanidad y comienza a anotar en su cuaderno el nombre de todos los asesinos que van apareciendo en las noticias en la tranquilidad de su cuarto con los sonidos procedentes de la calle con el ruido del fregoteo de su madre mientras está en la cocina yagami no siente ni la más mínima vibración por los cientos de muertes que están sucediendo por el mundo hitler stalin pol pot te imaginas que hubiéramos podido detenerles y a todos los terroristas que han asesinado a todos los violadores sería una gran responsabilidad habría que tener mucha sangre fría además y si te digo qué es lo que sucede en la serie que hay un gran movimiento mundial que te apoya los seguidores de kira es así como llaman a este dios y juez empiezan a aplaudir toda esta serie de asesinatos y se muestran muy fieles a lo que está sucediendo en general empiezan a comentar que les parece bien que en el fondo los criminales se lo merecen que así los siguientes se lo van a pensar más veces que las guerras y los conflictos están acabando que hay menos asesinos que hay menos violadores la verdad es que la idea de ese cuaderno es muy tentadora pero entonces cuál es el misterio de la serie pues tiene mucho misterio no lo he mencionado pero el mejor detective de la historia cuyo nombre clave es él enseguida se percata de que hay un patrón extraño en esta serie de asesinatos y comienza a investigar ayudado por la policía de japón toda la serie es una lucha constante de intelectos entre ambos personajes cada movimiento en el tablero de ajedrez es de una sagacidad impresionante así como la enorme habilidad para intentar descubrir cuál es el movimiento del oponente de él o de yagami el precio de cualquier mínima equivocación es la muerte para él porque puede ser anotado en el cuaderno y para yagami porque si le pillan va a recibir la pena de muerte es una verdadera lucha de vida o muerte con este panorama muchos pensaréis que lo mejor sería deshacernos del cuaderno quemarlo o enterrarlo llegados a este punto y saliendo de un poquito de la serie paso una cuestión final creo que cualesquiera que hayan sido los pensamientos que hayas tenido o tu actitud hacia el cuaderno parten de dos premisas la primera es que el cuaderno en realidad no existe y la segunda es que en el caso de que existiera sería muy fácil dado el caso de que nos dominara y nos poseyera deshacernos de él sin embargo te voy a dar una mala noticia la primera es que el cuaderno sí que existe y la segunda es que el cuaderno no puede no te puedes deshacer de él el cuaderno del death note lo llevas incorporado en tu corazón jesús en el evangelio de mateo dice habéis oído que se dijo a los antiguos a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal pues yo os digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal si vuestra justicia por tanto no es mayor que la de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos es decir debemos pasar del nivel de las cosas que hacemos para descender al nivel del corazón que viven las cosas observar el propio corazón para poder confesar el poder del mal y es que las guerras no comienzan en el campo de batalla y en las trincheras ni en los despachos las guerras comienzan en los corazones el final del camino del odio es el deseo de la muerte del otro con o sin derramamiento de sangre pero esto es sólo el final del camino para llegar a ese final previamente hay que recorrer muchos pasos no es que jesús ponga las cosas más difíciles hasta ahora no se podía matar ahora tampoco se puede insultar no es eso la cosa es que jesús apunta a la raíz del asesinato la justicia farisaica el death note del corazón nos hace creernos justos limpios y autosalvados por el hecho de no haber cometido ningún crimen atroz como hicieron los antiguos los de la edad media los bárbaros nosotros no incluso más allá no solamente nos hace creernos justos sino que nos convierte en jueces y pasamos a cometer civilinos asesinatos con mucha educación y respeto eso sí y con mucha justificación porque en el fondo de nuestras almas nos hemos apropiado con el ser jueces y si en vez de pensar en hitler pensamos en esa persona que odias y que no puedes ni ver en ese despreciable en el trabajo que trepa y que se aprovecha de todos en tu esposa y tu esposo cuando están de aquella manera en tus hijos cuando están insoportables en el que te juzga en tu amigo que te traicionado en el que no te llama en ese que te está pidiendo siempre favores en el conductor que se ha saltado el stop y te ha fastidiado en el político de turno en tus padres cuando están quejicosos en el que te ha despedido en cuántas cruces has puesto en tu vida no de asesinato eso es demasiado burdo sino de odio y de rabia de desafección de indiferencia de despecho y si para el death no de tu alma bastará simplemente con no dirigir la palabra o alegrarse mínimamente de que a la otra persona le vaya mal no estamos hablando en todo esto de nuestra propia libertad tus juicios y envidias constantes son escritos como mares de tinta en el cuaderno de tu alma el apóstol santiago nos dice hermanos no habléis mal los unos de los otros el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres cumplidor de la ley sino juez de ella sólo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y destruir pero tú quién eres para juzgar a tu prójimo era una pregunta que tiene mucho que ver con esto porque existe el mal en el mundo tantas injusticias tantos cobardes tanta gente haciendo el mal aprovechándose de los demás cuantos ladrones caraduras asesinos violadores traidores mentirosos constantemente reclamamos que dios se convierta en un kira pero el mundo que ya gami crea es un mundo sin guerras sí pero gobernado por el miedo kira no tiene amantes tiene pelotas y súbditos ya gami acabará rechazando el amor de todos los que le rodean y dios no quiere es como deshacernos de este desnudo del alma si no puede ser enterrado reprimido porque aunque te muerdas la lengua no lo estás haciendo desaparecer aunque pongas carita amable tampoco está cambiando tu corazón no lo puedes arrancar no se trata de hacer cambios externos el cuaderno del alma solamente te puede ser redimido ama a tu enemigo elige uno y comienza convirtiendo la de no de tu alma en la life note anota en ella el nombre de alguien que te molesta y empieza a rezar por él porque puedes aprender mucho de tus enemigos si escuchas lo que te dicen porque despiertan lo peor de ti habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pues yo os digo amada a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman qué recompensa vais a tener no hacen eso mismo también los publicanos y si no saludáis más que a vuestros hermanos que hacéis de particular bueno amigos me despido no sin antes pediros un buen like si os ha gustado el vídeo que hagáis un comentario alguna pregunta alguna cosa que os haya surgido y que os suscribáis dando la campanita para que no os perdáis los próximos vídeos que dios te bendiga y no tengas miedo y